Hola amigos, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y hoy quiero mostrarles un truco muy rápido para mejorar la parte de diseño sonoro en sus cintes para sus producciones. Bueno, y como les decía, esto es un truco que nos sirve mucho cuando necesitamos rápidamente mejorar la parte de diseño sonoro de alguna de nuestras partes musicales, de alguno de nuestros cintes, esto viene muy bien cuando estamos con clientes o artistas toca trabajar rápidamente y no queremos construir un sonido desde cero con síntesis o con un initial patch esto es una forma de darle variedad y un poquito de valor en el diseño sonoro a nuestras partes musicales entonces lo que tenemos acá es muy sencillo, es un Rhodes y esta es la parte que tenemos ahora, queremos que ese sonido no sea tan sencillo, tan simple sino que queremos que sea un poquito más acorde al estilo musical que estamos tratando de construir en nuestro track entonces lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo, tenemos este canal MIDI con ese instrumento nativo de Ableton vamos a darle clic derecho y él inmediatamente nos va a crear un rack de instrumentos los racks en Ableton, tanto los de instrumentos como los de efectos son algunas de las herramientas más poderosas que tenemos dentro de Ableton aquí abrimos el rack y podemos ver las partes que constituyen el rack que son distintos instrumentos que podemos ir agregando acá o samples y los macros que eventualmente vamos a usar entonces lo primero que vamos a hacer es ir acá Wavetable y vamos a coger de los presets que hay ahí el Anapad y esto lo pueden hacer así muy sencillo, esto es casi que coger clic y arrastrar sin pensar mucho necesariamente en qué tipo de sonido quieren parte del chiste de hacer esto es a través de la exploración y de la experimentación descubrir algo que sea interesante para nuestra producción entonces ahí él inmediatamente me suma al instrumento rack el Anapad y lo puedo ver también acá en el canal propiamente, entonces ya tengo los dos sonidos Anapad y el Rode que ya habíamos escuchado listo, acá yo sé que voy a querer un poquito más opaco el Anapad entonces de una vez voy a cerrar un poco el filtro y me voy a tomar la libertad de asignar ese filtro al macro 1 clic derecho y asignamos y acá vamos a rebalancear las dos partes voy a bajarle un poco al Rode y un poco al Anapad el preset trae un poquito de detuning que no quiero tan marcado entonces vamos a dejarlo en cero ahora vamos a cargar otro instrumento y en este caso vamos a usar uno no nativo a Ableton que es el DX7 de Arturia y esto lo pueden usar con cualquier BST o Audio Unit o instrumento virtual que tengan y simplemente lo arrastran ahí entonces tenemos un rack de instrumentos constituido por dos instrumentos nativos de Ableton y uno de una empresa tercera aquí vamos a ir a los presets vamos a ir a los tipos estamos buscando otro tipo de Brass o Pad si se quiere y entonces aquí vamos a coger el Alpha Brass y este Alpha Brass nos va a servir un poco para lo que queremos lograr acá vamos a escucharlo en solo primero antes de hacer la parte del macro y entonces acá si se dan cuenta son varios operadores es parte de la estructura de síntesis de FM y vamos a ir a cada uno de los operadores y vamos a coger el filtro y lo vamos a asignar al macro 1 pero para poder hacer eso tenemos que desplegar la ventana de configuración dentro del DX7 la ventana que aparece aquí abajo en Ableton le damos configurar y empezamos simplemente a darle click a cada una de las partes operador 1 el cutoff operador 2 el cutoff operador 3 cutoff y operador 4 el cutoff y entonces acá veo mis cuatro filtros correspondientes a mis cuatro operadores y los cuatro filtros en esa resolución los vamos a mapear todos al macro 1 y entonces ahora este macro que incluso puedo cambiarle el nombre si quiero como filtro ya va a controlar el filtro de el Anapad y el DX7 y acá ya para darle como un valor aún más interesante vamos a ir a algunos de nuestros efectos en este caso vamos a coger el LFO si y este LFO lo vamos a mapear a ese macro listo y entonces inmediatamente toma control de todos nuestros filtros como podemos ver ahí obviamente esta resolución la queremos musical dentro del track dejémoslo en una barra bajemos la intensidad un poco ponemos una onda triangular démosle play y ahora seguimos teniendo control de los volúmenes internos de las partes podría bajar un poco el volumen de los pads si así quisiera que sea más duro el Rode y ahora simplemente arrastro mi información mi ya con el track y esto es lo que tenemos más de las partes y en el capone Y bueno, ahí tienen una forma rápida y eficiente de agregar variación a toda la parte de diseño sonoro de sus instrumentos usando el rack de instrumentos que viene en Ableton, los macros y unos presets base sin mucho conocimiento de síntesis. Entonces espero que esto les sea un tip útil y que les ayude a mejorar el nivel de sus producciones. Recuerden, soy Pedro Roveto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y nos vemos pronto. ¡Gracias!